Enseñanza, el vehículo para un futuro brillante, sigue con Awe para Mañan. Producir y presentar para Randy Ullars, salir de ayer para mañana. Feliz noche, apreciable gente, y bienvenidos a la 15ª edición de Awe para Mañan. Después de un vacante, nos teatro para informar y educar un programa que tiene para educar la mente y ayudarte a pensar criticamente en tocar su escuela. Formación y desarrollo de mente y grupo para nosotros como ciudadanos inspirar y aspirar a la excelencia y ver más mi carrera. Y aquí, la cosa que dominan la noticia es la enseñanza. Nos sistemas de enseñanza, nos gente de enseñanza, nos maestros de enseñanza. Políticos no tienen que usar la palabra, pero no tienen nada concreto. Entonces, nos llunan de tierra, te llunan con esta vira y vranan, con esta carga y vranan. Ahora, para vos comprender una de nuestras Awe, tiene algún punto como que te dice históricamente, para vos comprender y tener aquí rato cuando nos den la discusión, cuando nos evitamos, para nos analizar la verdad, ¿está en gente este problema? Porque vos veis históricamente, ¿cuánta intención te tiene para reformar, estructurar? ¿Qué palabra que vos llamas? Nos sistemas de enseñanza y que tú bai ave nos está chambuca. Entonces, a mí te apuntar mi mes, ¿no? Día doctor, ahora la gana de la lección en el 1948 y en el 1950, pero me ayudan de tierra a bai a Holanda para estudiar. ¿Cuánta intención de la generación que nos ame cubo? ¿Cuál es la meta para emancipar el futuro de una tierra? ¿Cuál es el estatuto que está para dar algo temporal? ¿Tiene gente para cargar y nos va en nuestra independencia? ¿Cuál es la tierra que nos trapa otro? ¿Cuál es el tráfico de influencia? ¿Poder aquí? ¿Poder allá? ¿Entonces que tú bai tengo mucha presión via de huelga? ¿Cuál es el ministro en la sala y la atención a la enseñanza? ¿Cuál es la mesa de escribir? ¿Tiene la guerra de la gobernación? ¿Cuál es el primer reporte? ¿Cuál es el sistema, cuál es la educación de enseñanza? ¿Cuál es el sistema para producir más drop-out? ¿Cuál es el sistema en el año 1968? leer plan en leidra de Profesor Prince mag mind you no Profesor Prince estaba teniendo con un mandato para Unesco para ayudar a nosotros después él abrió un parte de nosotros y ayudó a traer el reporte aquí y si está triste o es verdad fue de tiempo 1 de 1968 Ministro Petronia abiza en el preámbulo de Buki es puede ser que en el caso de moderno enzichten, en algunos casos heiligen hueses a través de la creación ¿Tiene un heiligen hueses? ¿No se puede ver a través de la creación sobre la creación del ministerio en la enseñanza y el directivo de la escuela ¿Tiene un heiligen hueses? ¿No se puede hacer la escuela? ¿No se puede hacer la creación para reconocer y respeta? ¿No? 39 años pasó para ministro Petronia 20 de diciembre de 1978 Cabinete Rosas en la alta decidió que no se puede hacer atender con nuestras enseñanzas, hay institución comisión que llama Comisión Nota de Manejo, vean si que instrucción para diseñar un enteuerzo para el plan con que va a atender para reestructurar nuestras enseñanzas fundamentalmente oyente el comisión hay encargo para tener en cuenta que la macrovisión fue el cuarto formular, el plan nuevo de enseñanza, el tiempo ante ellas, algo que está cortado y condición para desarrollar un sistema nuevo de enseñanza y proporcionar un término cortico para tener un sistema de enseñanza de tiempo y también Comisión Nota de Manejo, el asunto de idioma gastos de enseñanza zetblevers, leerplecht democratización externa de enseñanza y cualquier caso no cortado of no un select de fiel de decidir para amicubo estructura de decisión es una estructura de nuestra enseñanza ¿Cuál es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? Participación en el proceso de decisión centralizar centralizar o descentralizar es problema de selectividad es el que está haciendo de nuestra enseñanza enseñanza como lanza de nation building 39 años pasada querido oyente está papi de cose y te abre nuestra nation building después después de siete años cuando tuvimos la intención para lanzbol le está el report enseñanza para un tour Education for all si te ha questionado nuestro comentario o video report aquí en el book de salida para innovación total de enseñanza de corso caminan a questionado y comentario arriba en notas de manejo basada en notas de manejo el tiempo es 90 y pico parte de enseñanza atrás de report está panar un better to comes tiene nombre oyente está panar un better to comes de ave no son ningún better to comes so dentro de esta pana aquí el maestro de school que es más importante de un sistema de enseñanza nunca minan te voy a mencionar usando palabra de honor y dignidad que tengo año te paso posión jurídico te voy a respetar en 2015 de UNESCO un foro grande que camina con mundial diferente donde está presente más o menos 160 países en la República de Corea entonces no atender el asunto de qué está pasando 2030 que escarcedad con nos tienen de maestro en escuel antú para sorpresa el tiempo en República Dominicana junto con Bangladesh Bosco Escovina nantú a buyback barra se no hay su su ad la República Dominicana presenta el tiempo en 2015 con un cambio de la Constitución que portada en realidad precisamente para la Constitución sí en 2010 ahora nos estamos a brinca con Constitución timbo que nos tenemos que no apapelamiento y nos nos inspiramos un y y y y y y so te awe mita wade versión apapelamiento nos Constitución antes el ministro del tiempo es para cambiar artículo aquí de la Constitución de el presidente de el sindicato de enseñanza antes de artículo que se que me den el forum e un más grande comparado con otro país se definir dónde comienza discutir a profesión que determinar el país no está quien está un maestro de escolta ni está bata se inspiró a un está aquí aquí con otro artículo con una but te dice lo siguiente debe poder ser de mi castellano español medio enfermo aquí el estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación de la nación dominicana por consiguiente es su obligación proprender a la profesionalización de la estabilidad y dignificación de los y las docentes en la América tiene National Teacher Hall of Fame el presidente de la América reconocer ahora el estado manda un candidato de quien te inspiró y hace algo extraordinario de un aliento en el maestro de escuela aquí no otro beso para decir nos tiene año 2017 un documento de 48 puntos categorizado en tres en cuatro áreas es mucho seis puntos y maestro casi 20 puntos subdividido en mi calidad de docente suficiente docente y posición jurídica de docente mind you oyente y señora M NER que tengo aquí de y guía suposión jurídica de bruja o nunca te clá más con 25 posiciones de docente no con la escuela de no te motivar para educar vos no pos jurídico no te ponder Y de cuatro áreas, el clima de enseñanza. En este punto hay otro último punto de Anderweiss Welt. Para el punto cardinal que tienes más tanto, o en el área que tienes más tanto, es el maestro. En este punto hay otro punto, y junto con mi invitado a ver que lo voy a abrir mi opinión y hacer otro, cuando tienes mil años de enseñanza, no tienes que hacer la República Dominicana once and for all para que tengas que pagar el mundo aquí con nuestro deal con la profesión de la escuela. En este camino a nuestro país. Pasó de la introducción del grupo 1 con el grupo 2, en la comunidad de la escuela, en el maestro de la escuela. Más en la escuela, no hay otro punto que estáis, que está menos concentrado en la manera de leer. Pasó de que no hay otro punto que estáis incompleto en el sistema de enseñanza. Y es un manejo de personal tiránico. Porque una vez en la escuela, desde el mes de la escuela, después de la escuela, en la escuela. Entonces, con el papel, con el papel, con el papel, con la escuela. Y entonces, la gente ahí, tiene que educar para que esté competente en el año 2030. Para que la economía se hagan y se trabajan. ¿Cómo puede querer un gente sin ahí, puede inspirar? ¿Te pensé en mi punto en la gente, que mira solo por mí o conmigo? ¿Qué es el problema fundamental en todo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo eliminatoria y otra directiva en la escuela, o cambiar nuestra constitución, cambiando la cultura de la educación, para que no te paga, que no te sirve, entonces, que te pusiera en la escuela, en la escuela, los 320 millones para años, de nuestras enseñanzas, entonces, tendemos que ver las fuerzas de la presión, entonces, si te garantices, que te pasas de la escuela, la escuela acaba de tener un problema sin la escuela. Ahora, yo voy a tener la escuela de la escuela, lo que quiero decir, que vosotros no me prestenes el principio, entonces, la escuela de la escuela, te va a perjudicar. No tienen el sistema de enseñanzas que tú perdas de la escuela. y cosas que no han inventado abuso grandemente organizado en las áreas y que no han sido correctas ahora voy a acabar con eso y esto no es como el mes lejos de la queda quien te reclama ahora voy a reclamar si ahora no hay algo y después si no hay 6 puntos también que te atender mucho 19 para 20 puntos que te atender es parte de el docente entonces yo bien tengo una tarea de un tiempo moderno ahora voy a una tarea bueno, ¿tú supone que te dice cuánto, qué día, etc. un timeline? también yo cuando escucho tengo que mandar back to the drawing board de un negocio que no sé que comienza con el concreto pues si te dice no, si no está bajando si no tiene lanzamiento para el story ah, ¿vá en serio oyente? si te reclamas con la enseñanza bueno, si te ц � me sale en leyve bueno, si tienes un poco que me sale para un gobierno de firma para actuar estás sin a fin lantas, ¿eh? estás sin a um Singapur, ¿tú sí? tú eres el país de la norte de la calle que está bajando con la enseñanza nada te no tiene que tener lanzamiento sino, pues son un dirigente que no está o no hay un buen acuerdo para un país para elante aquí ahora nos coge para ese trafico de influencia y poder como su rol, para su boyu no tiene más que bairravo hasta 400 lugares en la modipapia en el 2023, está un mucho a decir que bairravo, está bairravo candidato día de 20, está no speak un poco no está bueno así en nuestra queda y de cosas que está serio y no puedo pedir un tono machinete a nuestra quera que mañana tu cosa es bairravo y te pensé me he evitado con un baquete en toda la trayectoria aquí cuando miras todo tipo de gente bien escribí el raporte y abrí y te voy a explicarme como acabé de predicar hoy si está bien Kuba San nada más o nada menos señor Yubi Evers Erol, buena noche en el primer lugar mi felicitación para buen análisis de la historia me sé de cuánto ya y análisis no aquí te queda repetir me no sé tampoco cuanto más la situación que va a durar pero es lo que pasó ayer en la sede de SITEC estaba estaba de espera estaba de espera en el sentido que seguro para que un parte chiquito de totalidad grande como dice para seguro que es cuatro años largo maestro de la escuela estaba la lucha para una posición jurídica con un parte chiquito para mi papi a mes arriba hay un gran de manejo hay un gran de visión hay un gran de capacidad de mandatario hay un gran de político con en el tiempo de campaña se usó enseñanza para coer voto pero ahora com este haci no está haci lo que pasa ayer noche los tres ministros se sentaron delante de un grupo de maestros de la escuela completamente agitar cansar demotivar rabiar con razón para sombra agosino por más es la misma cosa pasa un año pasa correcto ministro van derhorst abas escuchan abas escuchan apremintinan chelo na terra abisenan com misita baisoro para buscan situación o ordo o atender un año a pasa nada no tomó lugar nada no aso de es situación de maestro para lo que trata de una posición jurídica está de Guatemala para peor que me indicó a mí sin lo que está tomando lugar a goza y me era diferente de que estaba también alumno en la academia pedagógica te hasta por fin está viniendo back para la situación de cuando estaba de último año aquí yo dije que me llegué con visión que la situación mató pero me estoy contento que abri la boca a trope y me avise el ministro que no pre mentir así un cost me te esperan me comprende que el lanzbosleut ha quedado firmado sí ahora no se puede un copio de lanzbosleut pero banda de lanzbosleut tiene pasos concretos para ejecución entonces me comprende que no está trabajando arriba y pasos teo es tarde me comprende que no está tratando arriba tiene un cost que me tiene miedo de ir aceptar vos traté en plan vos ten más buena intención pero ahora voy ejecutar vamos de placa y plan que tiene arriba mesa com este queda ejecuta me aseguro votar del parlamento y presupuesto de corral me mira ese viene para sombra todo lo que cambia del mundo ya hay esta placa y me espera que ese nota birra trobe un corso para bisa ya no esquece pero no te implaca para la señora ministra dice que lamentaba de que tomó su encargo la ripara que el gabinete escota que está alfa gabinete pisa que tiene promedio a hacer un un s de enseñanza y está haciendo su trámite actualmente para un cambio para para la para hay más 100 para sobre más que 350 millones disponible para enseñanza ya acaban está diciendo no está diciendo falta 50 mil para ejecutar plan normal para emucha para escol en enseñanza adecuada si 350 florín aleluya aleluya para sombra según mi no é problema cardinal de placa para enseñanza tamará na visión na alocação de placa repartición back de placa na com este tim e escojo de prioridad na onda porque pone más tanto sen porque pone más sen riba así bonita o porque pone sen edificar fundeji de bo país cota núcleo de tur desarrollo no porting ningún desarrollo cota vai bom si bo descuidar bo enseñanza un cos duel mi así mi dolor mi rabia tu so que pare senor e ver por estar imiunt por cosas y expresión otro más madurada en coi ahora mi walk históricamente no tu era intención que tu tengo para cambiar cosas no entonces hay un camino peor no a me me sabe quien está quien tiene problemas no está sistema está placa está problema está tem placa nos años siempre en Holanda tiene placa demais está segura a gasto segura un 400 millón florín que Holanda adona via de ayuda de desarrollo via de usona es placa está ti es placa está ti pero hay un tío más profundo arriba voy a mencionar un par de nombres con ponemos corda o picos voy a mencionar por ejemplo nombres de prince si prince winkle si ah 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 eh fás nán kubo avisa y cada bía tú rén de sá prezís kiko mese suzude científicamente ná kó chau con o cienci anza tú rén de sá prezís takik kota e pas nán kó mese keda tomar tú rén de sá prezís tambe kong mese organiza mi ence anza tú rén de sá si científicamente pás no nada nobo da cos mach normal lo que tá pasando na kosh si tras de poder político que tím kosh ti un poder oculto ando é poder oculto e ora que pas nán mese wardo tomar aí está detaille na é momento oportuno que é pas mese wardo tomar e des jones cay e sem mese bim riba mesa e mese wardo ejecutar e forza escondir fuerte e da para do cos no mese com interesse no mese com interesse en nak it loco nak brua nos país nak estroba nos mochenan de bae kiko nak as kiko nak se torna nak anto or bo analisa situacioni bota yegan na conclusión cota e forza escondir e de kual opi dinan ta financia campanya nam politico ta esunan kut estroba e desarrollo kua boki i kua mi a lucha cinquenta pico ane pe it keda lucha pe te dí memori me me dí nab un ejemplo só de forza escondir anto min sa kum a konte se kbombia pero a mita gusta konte pa sombra eta palpable pa so a persoana mes a kontami senora Nelly Winkle ta un figura heroico den enseñanza di koshow kujo piende nosa e mochenan ya vore nosa su historia pero eta un senora kualanta den seno di protestantan blanco di koshow kutaba tan na poder e tempo ei elabir jefrau iskol vai tra na ve lemina iskol kuh gendere iskol iskol e tempe di plaka di gende nan ku plaka pero en dado momento na eskol ei despues di segunda guerra mundial gende nan pobret dame comisa paga pasodan mirako enseñanza vire instrumento pa subi korrekt anton comisa mandan a yun eskole anton neli taba da ripara koem much dango dame eskole seka nab 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 para sombra en la casa no está guardado educado en el empapamiento entonces en ella hay cosas que hubo y fue feo la persona debe se comportar mucho aquí también es mucho con la casa está guardado cuidar y ayudar, pero tiene un problema en ella viene que la batrana es una escuela escuela y gobierno escuela y por nada entonces en ella descubrió el problema grande de dominio de idioma holandés para un pueblo de Corshó Fuerde en ella comienza para su lucha para la antidianización de nuestra enseñanza para la derecha de nuestra enseñanza para tener cuenta con la cultura de nuestra enseñanza y de nuestro pueblo para la enseñanza de una prolongación de la educación como está en la casa que no me está en la distinción entre la cultura que tiene la escuela y la cultura que está en la casa como está en la derecha dominio de idioma y la cultura y la cultura y la cultura y la cultura para el plan en la hidrata y venir que por cierto después de la casa comprens y la señora y la señora ahora la comisata visa y cosa y figura fuerte escondí a tringuer a luchar contra que era stop y la titulada cabez duro y tienen la prueba con cifras de leer plan en la hidrat ainda tiene dos modelos correcto y dos modelos ahí junto con la tesis de Winckel y después más que siete o ocho tesis más que la prueba de cosas ahí de un par de años pasados no puede ganar para todo el proceso de lo que va a seriamente de desarrollo de ancianos para un unitor democracia de ancianos más y uno de pueblos llegan a abajo vivió ahora aquí no está back camino no está datado 20 años pasado con un pueblo no te llega suficientemente en abajo seis col en la corralta producí 54% de muchos de los trabajos más serio tienen escuelas que tienen 20 años y nunca han producido mucho trabajos entonces otro 36 46% de muchos trabajos también en otro escuelas que te repartí de menos isla feita así cuando no estoy en escuelas por nada escuelas placa back que tú vay que tú vay y ahora aquí escuelas de placa de tiempo en allá te ir para vestir con otro un vacío por ejemplo mayor no te paga ICT completo para equipo para localidad y te hasta para gente que te cuida y el aparato no sofisticado tecnológico y para que no yo haya ICT en escuelas pero con bien no objetivos en la escuelas no están violando un artículo de la Nación Unión de los derechos iguales de enseñanza pues ahora aquí está nos está fracáptico y nos está semane como si fuera está mayor no prudente pero está una manera para tener cierto rendimiento está un safety que es para vivir sí entonces eso está debí en la falta de visión en una banda y en otra banda debí también en el neocolonialismo mentalidad neocolonialismo la estructura de enseñanza que el corral tiene es una estructura de enseñanza holandesa con un análisis de un tiempo holandés que está basado en el principio del liberal también está el mayor tezón que está educando suyo en el caso aquí es mayor holandés entonces el mayor holandés es libre de dejar así y poner costa extra para suyo en la escuela el principio ahí está en acá de nuestra constitución copiado por la Holanda y también ahí la relación entre los sistemas de enseñanza que son de Holanda está igual solamente en esta cuadra ni con nuestra realidad ni con nuestra cultura ni con nuestra situación económica pero en este tiempo hay que ver el tiempo hay que ver el tiempo hay que ver el tiempo y ver cómo se cambia est booacos panam of nanta stoppia de trá of nanta ponen a la mente caminda mezcita of nanta ser granche de placa of nanta manipulada via de política amigos no sé todo el tríquinai em me puedo usar de manera, de manera no sabía, con nombre, para que vala la pena, con nombre. Ahora me avisa que el reporte ejecutivo de Stappan Arambetricomps aprobado en Stappan Wall-to-Wall, Wall-to-Wall, pero batí y contradicí dentro de la cuestión también Wall-to-Wall. Completamente, completamente, y me hizo un grupo ahí, en dado momento decidí, de batir, quibrié, maté, a brefié otro, entonces va a irme a la cuestión también, que está perjudicando, ahora nos juntaron, muy bien. En el año 2017, de repente, no sé si hay amenazas en la historia historicamente, pero llegan a 48 puntos, por lo tanto, si no me cuesta por lo mes, si no me tiene 100 mil más. Como lo hago. Ahora, remarcable está, con más que, cuando 19, 23, casi 30 puntos, tiene que haber con el Ehrkraft. Sí. Ahora, vamos a tener un ejemplo con la República Dominicana, por el motivo del desarrollo de la deficiencia de la falta de desempeño en 2030, y nada más, si no me espera en el 2005, en el 2015, en el 2010, en el 2015, en el cambio. Ahora, me parece que siempre me siento mirando el desarrollo histórico aquí, con el Parlamento, con el Parlamento, con el Parlamento, de cómo hay una profesión aquí, desde el nivel constitucional, ... Nuestra vaca o ta quenta quebra of corta pilla de coi pues esta bironcosco ta derechi di pueblo of de yu di pueblo pa nos dignificar el maestro of a profesión. Y pasa woki, ta manecosco si bon siribikibana va a ir bire cose ando bewa como ta atender como yu ando si bota malo tambe nos da bin scol bin regalba cuenta. Que bien, el maestro maneme de cara antes naia e coi ta bota honor pa bota un maestro de scol un honor pa bota un polis o bota polis sin uniform tambe o bota polis con uniform o bota un maestro de scol e maestro de scola ora mi mira ora anto kita pret nan ta furwag di ene na aki gota sina humilya nan tingo respetar minister nan tingo papi den en tonalidad nechi nan tingo situsotikos kami noti manejo di personal directiva nan di scolta data ultrahana si nan pensa moderno na modi papi pa desorayudi otrende ke men la turca mina maestro de scolta warubati si bon minho tingo riba e cosi gota michi co guardanan sensibil di mi pa sombra di mi 50 ani nan kuma tra den en seansa mas kum 30 dinan ma prepara maestro de scol me tingo bisa ku ku honor mi a tabata den linan den tempo kum abtrai pa mi a localizar centralizar prepara zon de meneri scol den un instituto ku yama academia pedagógico hundo ku ronny caceres i xaac feres nos tres tabata tres dan den tempe ku lanta academia pedagógico nosa kuei dos instituto nan kutabatata uno marana steve sant den tempe away yan di paola college e otro no radolfs college dati un pari cursu namel nosa unificanan hundo nosa lanta academia pedagógico dar dat ku un directivo monstruoso den ku a catoliko nanda dati intruko se visa pero nosa centraliza academia pedagógico nas cala ki y nosa ahasi di academia pedagógico un instituto di preparación di maestro nan discol parari basupia y nosa comisa implementar desarrollo nan cultural di nos pueblo y nosa comisa na pone presión pa maestro nan discol vira agente nan di cambio de un comunidade cuta den desarrollo pate cita ta intención di doctor na jose 50 ma man en ba estuja toch cita intención di doctor di kual ame mesta don nan magina o mi sabe se si 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 segura no eh 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 intención di cambio agente de cambio e nosa propague ku honor na academia pedagógico pero na moment vene presión ku nostri universidad me se mande academia pedagógico universidad me tengo visa den periód y mi estaba un nan ku avisa ok van universidad ya ahora no está trece concepto de agente de cambio na universidad y no está más amplio ainda a a me lamentar mas y pas o lo que ma quere que lo va ir na universidad instituto de agente de cambio había un fracasso total y no está más ni ni ro de lo que estaba en academia pedagógico me haber dado agente de camina lotado en futuro nada nada pasó nada más no fue un dren de nada no 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 crítico manera que no está crítico que no 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 protesto no 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 punto que estudiantes que habían criticado de clase de maestros que habían docentes que habían discutido abiertamente con estudiantes que tienen acción ante San Nicolás contra San Nicolás que no cosas ahora que no tiene nada que hacer y nos está muerto de manera de la la de la la nos llegan a hora de nuestro programa nos dice un ratu que nos jengel para contemplar la verdad de nuestra enseñanza y nos está un be que son you be words de a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 grita ayer anoche me estaba grita junto con me estaba comprando a grito de desesperación de desesperación de desesperación cuando pasa y cada día el sindicato busca manera para comenzar de nuevo vamos mandar espacio con promesa con Kiko con Torna con Bol que mende que no tiene atención para la escuela manera más cercana dentro del país con respetación y la escuela está guardando descuidando del sistema de enseñanza para sombra voy a ir a la escuela pero más leo cubo y la escuela tiene una profesión que no tiene una profesión superior hogar grupos otra vez está nivel alto de tur es profesión que tiene en Koshow comparativamente mirar es que la escuela va a pagar más malo con el tur y la escuela es que tiene un rango de policía de Koshow tiene policía con el nivel medio que ganó más con el minero de escuela es que basta tiempo es que fue tiempo con Rússul Marta a ver el ministro de justicia y la abrió como me que no con 100 el ministro está el motivo principal para vivir en la escuela pero es que es que la escuela también estudia una profesión superior de nivel es que es obligación que tiene que seguir estudiar para ir estudiar para el resto de su vida para el mundo que cambia y la enseñanza que cambia y la tecnología que influencia la enseñanza y la escuela su carrera lo va a cambiar alrededor de este el ministro que estudia entonces reconocer en Finlandia es más mejor pagar de la escuela esta es la profesión más reconocida esta es la profesión más reconocida entonces no hay nada en Finlandia sin nada no hay doctores ni abogados ni nada aquí no hay nada un poquito entonces oyente hay un fanático de cualquier partido hay un voto que vota ya nos reclaman con los 15 de nuestra gobernación atender como 22 21 parlamentarios que no trabajan para un once and for all con los proyectos para cambiar la manera que la profesión hay si nos necesitamos de la nation building no 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 si no hay educación y formación pero hay un poco de la de la de la de la de la más 4 o 5 gente con un AK 47 ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? tengo un plan de 3 años para nos controlar durante nunca no tengo un plan de más tanto años o de 5 años de educación ahora tengo que ser repressivamente con 3 años ¿cómo se llama? para prevenir de educación para eso no 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 ahora tengo que funcionar repressivamente nuestra vida así la creativa saca sin fe tu camina pero ahora tengo invertido en educación un por es aquí no es aquí no está conforme ley conforme regla etc nos 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 saca 33 millón of 66 millón para enseñanza a Wookie pero si NCL Kayafo no sa Cuehava no tin connexión aéreo o ta qua connexión no 5 futuro Wookie pa 2032 sistema de enseñanza Wookie yung avión no ta hibabi nanan ton sistema de enseñanza co y man ng kwerdo anto cada biame te besa sa que oyente o nos besa co finland Takiko Singaporte Takiko Noruey Takal Ulana Takal Ulana es país pero ta hibabi ta si país que met mandatario e hombok tin coraje de para bagamanderia nan e concupara queda pa yuditera vai dilante pero Wookie no tin nan gen hombok mende mueco tab bici bate co sin tapa motivo de doctor nan tan yung camina wox yung con visión na disto e 50 nab estudia a kena trasi play fila com fila fin o estudia saque estudia saia bai bini anto yo fro escol dung mandatbo bai kase bai bai swer bim misami concretamente se nostafadako bom promesa nan ta kide nostafinha a min sa mas ta konos niko atender kose ki meste bim un un kone kose un 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 marcha pos aparentemente ora huelga so tur ministra sa titit para ding solo of ding 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 kalor nan nan nasitek tunabachi ako sabi yubi aphids e plan ting kobay drenta denge molina di kobyarno kutin yeng tentakel ditura poder ng falso stranyo skondi e pakos kiedakla antikin ta si e taktikata kik nostah primitit kone akhi nostah koma si fwere duna nyan tawelga dia dixieta ya ministra bintilanti bintum su premio kunan logra am pacifika turi docenten nan antah nostah bay wakabu ata no e menere kuk kumisas tumulugar dia dia trinta de novembro nyan tawai dormas psoba kusum kik kik kutat un lans kuk inkompliment nan kumisah bonot bantat temes den mo experiente mirando kusah ma ora kuk e problema ki a surgi ma mire claramente mi dilante e ma pronostika um ministra segura e kusah ki e sindikato lo non portene emine discol na kim mas bow de guia so e cosa ki a surpassar e nivel de guia de sindikato nivel, un tique más o menos, el año pasado. Ahora que el aumenta. Y me prepara, si me equivoco, por lo menos 700 maestros de escuelas, 20 y pico años. Y yo pienso. A llamarme, a contactarme, a avisarme. Ahora sí, no más. Político, me acuerdo, acuerdo. Pasó, hombre, esa situación que tengo seguro, sé que, en mi nero de escuelas, en el momento aquí, no te aceptamos. Pero si me dice, ahora, me espera que, si me viene a la mesa, pasó, hombre, sin ser, bueno te logra, y me no te quiere, cuando me dice en mi nero de escuelas, si no te hayan. o si no te hayan. Entonces, para contestarlo, me, me está que reconozco, en mi nero de escuelas, 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 donde nos está, donde un ciudadano, para ir de un, un data bank, en mi nero de escuelas, en mi nero de escuelas, en mi nero de escuelas, en mi nero, ¿Cuál es el tipo de información en esta manera exclusiva para un selector view? Entonces ahora tiene un problema, ¿tú no está acá arriba en la URSI? Tiene datos en la URSI para organizar. Así leo como comprender que ahora que no está trabajando arriba un estatístico de la URSI en el Ministerio de Enseñanza para organizar el dato que está disponible, que está publicado, etcétera, etcétera. Recién me buscó datos, ¿no? Fíjate mi colega que vio en el Ministerio de Enseñanza. Todavía se emitió un par de cifras, pero no está organizando, no está up-to-date y no está variando de año para año. Estoy completamente de acuerdo con lo que es lo que esencial de un sistema de enseñanza está el dato. ¿Dato? Para pronunciar y para fijar el manejo. Manejo. Sí, me hace tanto docente para año 2005. Ok, me hace un incentivo. Me hace un tiempo, me hace falta de escasez de policía. Mira, ¿y un incentivo de mi conocimiento para subir la cantidad de maestros en la escuela? Bueno, ya tengo... A mí me hace predecir en un comisión de escasez de, te explico, no 20 años pasado. En un comisión, ya donan, ya en sugerencia. Un día sugerencia en la escuela, la donan, está mirando con escasez de... Tiene lo que se llama escasez de temporal, corte. Sí. Tiene escasez de... Corta tremendo. Corta tremendo, con la la tremendo. Dime, es sugerencia ahí. Un día sugerencia en la etapa data para fijar a base de cifras en el cubo que tiene disponible y cantidad de muchachos de la escuela. Un manejo de preparación de maestros en dirigir arriba. ¿Cuántos maestros tienen cada año? Nosotros no aconsejamos ahí. Entonces, nosotros no aconsejamos más acerca. Dime, es un coche que va a estudiar maestro. Si tiene escasez de... En el medio del año, también, tiene un beca. Un lugar de fianza, de estudio. Ahora, voy a estimular el maestro para estudiar. Y ahora voy a tener un beca también para marcarle, nabo, para darle cinco años de exigencia para entrar en la corcho. Después de la comisión de escasez de edad, como me ha predecido, un 20 años pasé ahí, no se ha ejecutado tanto. No se ha dado una beca para estudiar en la escuela. Cantidad de alumnos que quieren ir a la escuela en la academia, ha sido grande. Entonces, tiene dos cascos. 80 años para ir a la escuela. Después de un par de años, ahora voy a una, el ministro tiene tiempo y está aquí. Un sistema educativo es solo tan bueno como los profesores. Teachers are essential to the universal and quality education for all. They are the central shaping, they are central to shaping the minds and attitudes of the coming generation to deal with the new global challenges and opportunities. Un país que no está digno de producir su mes docentes, no está digno de llamar su mes país. Correcto. 100% de acuerdo. No está digno de llamar su mes docentes, no está digno de llamar su mes docentes, no está digno de llamar su mes docentes. De la nación corazon. No está digno de llamar su mes docentes, no está digno de llamar su mes docentes, no está digno de llamar su mes docentes. No está digno de llamar su mes docentes, no está digno de llamar su mes docentes. en teoría de nuestra papilla en teoría de nuestra papilla en teoría de analizar de cómo nuestra vida pero eso es hecho con nuestra vida no está en un holandés está en un persona con un par de nadie que está fiel en la visión de doctor en el año 1950 cuando nos va a estudiar y en nuestra generación y un par de nadie que está infiel con la boca y con la madre no está bien caminando para con el push-out, con el docente etc, etc, etc yo me heves cuando me llamo siempre cuando me llamo solo pero yo tengo sabiduría si yo tengo un consejo a ver de mi forma no que me llamo ¿qué te dice? el consejo como me quedo está para políticos abrimos la mente y considera enseñanza como el núcleo base punto de salida para tu desarrollo estudiantes no tienen una profesión más bonita como la escuela la escuela es un dimensión la escuela es un dimensión futuro de desarrollo de buen país estamos mal políticos no enseñanza está más importante con lo que vos pensas pensé bueno pasó mañana si vos no aporte en la enseñanza como político vos me estás de acuerdo si mañana futuro está elogiado ahora aquí después un par de tiempo tú eres olvidado gracias amén gracias de sintonizar con nuestro primer programa de vacancia 8 semanas estoy back agradecido por la sintonía y cualquier observación puedes llamarme 567 1907 en el número de vacancia de vacancia de vacancia 1907 es un año con la doctora Nancy para que se nos inspiran y para nos por dialogar igual con la manera que nos cambia este asunto aquí en el país aquí para que nos nos tenemos bien la educación que nos tenemos competentes para 2032 ese es el docente que nos está aquí el docente nos mata nos humilio nos tiranizar entonces tenemos que educar la educación para 2032 la educación está competente es muy fuerte gente pasen buenas noches y te todo se manco Dios que arte formación educación ciencia teatro música pintura enseñanza literatura desarrollo cultura training scultura Awe Pamayan un programa que tiene meta para hacer aspectos de nuestra enseñanza deporte ciencia y cultura de nuestro país un tema de interés para unidad a Awe Pamayan Turcha Domingo 16 horas para setor de anoche producir y presentar para Renny Uders nos me son para informar concientizar e inspirar el pueblo en la excelencia para aspirar a educar estudiar desarrollar y formar más tur día de novo para competente en economía de conocimiento sintonizanos ya domingo para el programa Awe Pamayan Correa Newlers salí de ayer Pamayan aquí Navosoro de Pueblo 21.9 FM enseñanza el vehículo con futuro brillante chau chau